hola hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo programa del rincón de las pepas se estarán preguntando qué pasó con el fondo que tengo detrás y es que hoy va a ser un programa distinto con muchas sorpresas para honrar a la mujer en su día así que espero que este programa ustedes los disfruten al igual que yo y les recomiendo que se queden ahí y disfruten este paisaje de san javier aquí en tucumán y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.